¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Ah, pero tú me dirás, ¿Quién es este sujeto? Bueno, soy José Matsu, no he estado saliendo en los videos porque tuve un pequeño accidente, pero ya me encuentro mejor y qué mejor oportunidad para salir nuevamente en las cámaras haciendo la apertura de la placa de los 100.000 suscriptores. Pero no solamente vamos a abrir la placa de plata, también vamos a ver qué beneficios tiene esta placa para nosotros los youtubers, y vamos a someter la placa a pruebas científicas para ver de verdad qué tan útil es realmente esta placa de plata y de qué está hecha. ¿Se romperá la placa de plata? ¿Soportará altas temperaturas como si fuera de plata? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Y vamos a abrir la placa al toque nomás, porque no quiero que pierdas la concentración. Mira este video tan concentrado como si yo fuera tu profe de clases virtuales. Mal ejemplo, ¿no? Sí, mal ejemplo. Estas placas de plata antes venían más grandes, pero la verdad que sí está pesadita. Más pesada que tú tóxica porque piensas mal hasta porque te demoras en el baño. Bueno, ya que estamos aquí y no quiero que pierdas tu sabroso tiempo, aunque ya lo estás haciendo, aprovecho para agradecerte por todo el apoyo que me das por cada like, por cada compartida, y cada comentario que me motiva a seguir haciendo más contenido para ti. Tú pide lo que quieras nomás. Dominar el mundo. Dile que queremos dominar el mundo. Y dile que coma tierra. Y finalmente lo que quería. Una esponja negra. Muchas gracias, YouTube. Aunque lo vamos a mover porque algo me dice que no es el premio principal. Y aquí tenemos una tarjetita con palabras motivadoras de un tal Rick. O sea que no tiene ni apellido. Bueno, en fin. Ya sabemos a quién echarle la culpa en caso no nos guste el diseño. Ah, por tu razón no pones tu apellido, chistoso. En fin. Y acá tenemos un documento con palabras de una tal Susan Wojowski. En fin, una rusa. Mames, estos rusos sí que están en todas. Y aquí está. Finalmente. La placa de plata. Envuelta en un protector. Así que le vamos a sacar su protección. Vamos a desnudar la placa de YouTube. No te distraigas y saca la pinche placa. Ya, señor Batman, no reniegue. Total es mi primer premio. Este premio te voy a dar. Ok. Un regalo para José Matsu. Por haber pasado los 100.000 suscriptores. YouTube. Y ahora vamos a hacer algo que nunca nadie ha hecho. Voltear la placa de YouTube. Bueno, no sé por qué YouTube supone que yo voy a colgarla con dos huequitos. ¿Qué tal si quiero colgarla en un solo clavo? En fin. ¡Qué sabrosito! Y todo te lo debo a ti, mi querido suscriptor. Bueno, y finalmente ya hemos abierto la placa de plata. ¡Ah! Pero tú me dirás. ¡Esa placa de plata no sirve de nada! Bueno, como dije al comienzo del video. Ahora vamos a someter la placa a pruebas científicas. Para ver si efectivamente tiene algún uso productivo. O de qué nos sirve esta plaquita a nosotros los YouTubers. Vamos primero a ver si efectivamente la placa de YouTube sirve para picar verduras. Bueno, como se notará no soy un maestro en el picado de verduras, pero ahí vamos. Y sí, parece que se sirve. ¡Qué sabrosito! Bueno, pero voy a terminar de picar el pepino. Porque no me gusta dejar las cosas a medias. La placa de YouTube también fue sometida a la prueba de la fuente. Para ver si sirve para transportar la comida en el menú o en el desayuno. Y sí, todo correcto. Y ahora la prueba de fuego. Vamos a ver si es que la placa de YouTube también nos sirve para poder freír las comidas. Aunque como ya vimos la parte de atrás es altamente combustible. Pero no importa. Vamos a probar. ¡Ah! ¿Qué se cree? No lo voy a prender con cerillo. Esta cocina se prende con la manilla. No necesita el fósforo. Así que vamos a prender la cocina con la manilla. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¿Qué se cree? No voy a prender nada. Oye, se sabe que se va a quemar. Y la verdad que me va a dar mucha pena si se quema mi plaquita. Y vamos a ver también si la placa de YouTube nos sirve para evitar aprender pasos de TikTok. Sí. Sí sirve. Nos protege de que veamos bailes pegajosos del TikTok. ¡Qué sabrosito! Y ahora la prueba definitiva. Para los que decían que la placa en sí no servía de nada. Podemos ver tranquilamente como cualquier perrito disfruta mucho comiendo su comida desde una placa de YouTube. No sé por qué motivo le da más placer. Es más, estoy pensando seriamente en regalarle la placa a este muchachón. Nunca la había visto comer con tanta alegría. Oye, Firulais. ¿Te gustaría quedarte con la placa de YouTube? ¿Tú qué me dices? No, ¿qué me importa esta huevada? Llévate tu huevada de placa. ¿Seguro que no quieres, Firulais? No, llévate tu placa o el caripoto. Ok, señor Firulais, pero sin molestarse. Bien, si este video tiene éxito, entonces haremos más videos de unboxing y pruebas de los productos que ustedes me indiquen. Con la ayuda de mi asistente, el señor Firulais. ¡Cállate hoy, deja comer! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. Y recuerden, amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu cruz te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!